Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida al taller. Mirad que os traigo hoy, una preciosa Nara vestida de patinadora. No me digáis que no es una monada, fijaos que zapatitos lleva. Llevo unos patines súper bonitos. Mirad, os comento, nuestra compi, Shaday Arely, tiene dos nenas y bueno, pues ella me ha encargado de hacer esta patinadora para sus pequeñas. Las niñas se llaman Shaday y tiene cuatro años, y Zoe Sayel y tiene once. Son dos amores, la verdad, he visto sus fotos y son preciosas. Entonces Shaday y yo hemos decidido llamar a esta pequeña en homenaje a estas nenas tan guapas y tan bonitas, Zoe Shaday, que es el nombre que va a llevar esta muñequita. Es nuestra Nara, pero hoy vamos a cambiarle el nombre por estas dos pequeñas tan, tan monas. Mirad, le he hecho un maillot con unos volantitos, lleva toda la parte interna bien bien hecha con todos los detalles que yo más o menos he pensado que deberían ir y le he puesto unos patines, como no, con ruedas. Fijaos qué monos son. Y un lacito en el pelo, ya sabéis que yo sin lazo y sin puntillas no soy persona. Y bueno, pues esta es mi versión de esta pequeña y sobre todo, pues siempre agradeciendo a las nuevas pequeñitas que se van uniendo al taller. Me encanta hacer trabajos para ellas, para mis seguidoras, para las nenas más pequeñas, porque de verdad son un encanto. Mirad, esta es la parte de delante. Este lleva cuatro volantitos de tul, en esta ocasión multicolor que se llama, y le he hecho en fieltro el cuerpecillo del maillot. Por la parte de atrás también lleva un buen escote, vamos, que va a ser vida. Y bueno, pues le he hecho unas aplicaciones y demás. Os comento que todos los proyectos que voy presentando aquí en el canal de YouTube también los compartimos en mi grupo de Facebook, el taller de amparo. Si tú realizas esta muñeca y no estás en mi grupo, no hay ningún problema. No dudes en enviármela, porque yo estaré encantada de exponerla en mi grupo, en mi taller. Y bueno, pues este es el proyecto de hoy. Espero que os guste. Yo la he hecho con todo el amor del mundo y toda la ilusión del mundo. Es súper, súper fácil de hacer. Si quieres ver cómo la he hecho, manos a la aguja, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a hacer este trajecito para la patinadora, para nuestra Nara patinadora. Vamos a tomar los patrones que os voy a dar y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Estoy utilizando fieltro porque nos permite recortar sin margen de costura y sin que se nos deshilache ni se estropee el tejido. De esta forma tampoco tenemos que hacerlo doble, después girarlo y gastar el doble de tela, el doble de trabajo y sobre todo que es que el fieltro es un buen aliado para nosotras, sobre todo para las que hacemos ropitas de muñecas. O ropitas para muñecas. Mirad, esta es la parte de la espalda. Os voy a dejar después detallado todos los patrones. Mirad, esta es la espalda y este es el delantero. Vamos a recortar y a marcar primero todo el contorno de nuestro patrón. Lo vamos a tener hecho en un momento. Es muy, muy fácil de hacer. Este dibujo, bueno, este dibujo, esta forma, yo se la he hecho para la espalda. Para que le quede una espalda completamente al aire y descubierta. Mirad, si esta es la espalda, estas son las piernecillas. Entonces, vamos a marcar de aquí a aquí. Os voy a dejar marcado en el mismo sitio que yo lo marco en el tejido. Ahora, esta parte no se va a coser. Vamos a coser solamente la parte de aquí a aquí. Tampoco está. Es un poco galimatías, pero veréis que rápido lo vamos a entender. Después también, pero esto lo haremos por el derecho, marcaremos esta es la zona donde va a ir colocado el volante. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo que sería el maillot. Entonces, vamos a recortar también esta otra parte que es el delantero. Y lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a marcar por todo el contorno de nuestro patrón. Y vamos también a marcar las mismas zonas que tenemos aquí. Y vamos a marcar las mismas zonas que tenemos. voy a ponerlo bien dentro porque esta parte la vamos a recortar y en esta parte de aquí vamos a hacer igual vamos a marcar por un lado y por otro y vamos a marcar aquí y aquí bien vamos a recortar también el delantero tiene marcada la zona de ombligo y la zona donde irá colocado el volante pero bueno en un principio vamos a recortar esta parte de aquí mira la zona de escote vamos a recortarla porque esta zona no la vamos a doblar ni nada parecido necesitamos que esté a ras del patrón y ahora aquí le vamos a dejar margen de costura en la parte de abajo también y en esta parte de aquí vamos a recortar justo por donde va la marca así veis es un poco extraño pero es lo que necesitamos para coser voy a quitarle de aquí este pico ahora la parte de la espalda hacemos igual vamos a recortar esta formita que yo le he hecho aquí le podéis hacer la forma que más os guste yo he jugado así con el patrón pero vosotras podéis ponerle el dibujo que más os apetezca bien vamos a recortar igual el exceso de con margen de costura con margen de costura y en esta parte de aquí donde va las piernecillas esto lo vamos a recortar tal cual margen de costura bien pues así nos queda ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser desde aquí hasta la parte de abajo hasta esta zona de aquí y desde aquí hasta la zona donde va abierta hasta aquí y también vamos a coser la parte de abajo vamos a coser desde aquí hasta aquí y aquí hacemos un retroceso aquí un retroceso hasta aquí otro retroceso saltamos y hacemos desde aquí hasta aquí Tendremos el maillot hecho Una vez que lo tengamos así Recortaremos el exceso de costura Y daremos la vuelta Y estará terminado Esto para la máquina de coser Os voy a explicar Cómo cortar los volantes de nuestra faldita Muy fácil Yo he cogido un trocito de tulle Este tiene derecho y revés En esta ocasión Veis, este es el revés Y este es el derecho de la tela En esta ocasión sí que tiene Y hay que tenerlo en cuenta A la hora de cortar Esta medida tiene 36 centímetros Y lo he doblado a la mitad Que son 18 de alto lo que tiene Entonces, una vez puesto así Me voy a venir con mi patrón Mi patrón lo he sacado Para que no tenga costura por ninguna parte Que me quede así Una capa completa Se recorta así En cuatro trozos En cuatro veces Y esto es igual Doblamos una vez Y ahora vamos a doblar otra vez Esto es para cortar Una falda o un volante de capa Como es esta En esta ocasión Así es como se prepara la tela Y no tenemos que cortarlo Haciendo todo el círculo interior Y todo el círculo exterior Como no necesitamos margen de costura Voy a aprovechar la tela Al máximo Ya que tengo mi patrón para ello Bien, pues Una vez que ya lo tengo Medianamente ubicado Voy a hacer coincidir Esta doblez de aquí Con el doblez de aquí Y el doblez de mi patrón Con el doblez de mi patrón ¿Veis? Doblamos así Mitad y mitad Y ahora colocamos El patrón aquí Hacemos coincidir Un borde con otro borde Una línea con otra línea Tiene que quedar ¿Veis? En línea recta Los cuatro trozos Y ahora voy a recortar Me voy a ayudar De un par de alfileres Para que no se me mueva la tela Y ahora voy a cortar Desde aquí Y así lo vamos a ver Todas mejor Mirad Yo aquí ya tengo Los cuatro dobleces Corto Arras de arriba Y corto Arras de abajo Y de esta forma Me queda El círculo Completo ¿Veis? Así Es como nos queda Ahora voy a seguir Recortando Más volantitos Como este Mirad Yo he calculado Dos volantes De esta medida Y ahora os voy a sacar La medida Os voy a enseñar Cómo sacar la medida Del volante más pequeño Si no tenéis Patrón Que sí Que os lo voy a dejar Igualmente En el grupo Pero si no tenéis patrón Y queréis hacerlo Más pequeño En otra ocasión Os voy a comentar Mirad Imaginaros Que no tenéis el patrón Y queréis hacer Uno más pequeñito Que este Pues es tan fácil Como medir El largo De este Volante Que en esta ocasión Yo le he dado Seis centímetros y medio Pues vamos a hacerlo Por ejemplo De cinco centímetros y medio Va a ser muy poco De cinco centímetros Entonces Nos venimos aquí Hacemos igual Buscamos Que nos coincidan Las dos Los dos pliegues Todas las mitades Y ubicamos Nuestro patrón Bien Una vez que lo tenemos así Recortamos La parte de arriba Mirad Recortamos La parte Voy a quitarlo así Igual que hemos hecho Con el otro Y así lo vemos mejor Mirad Quitamos La parte de arriba Que es la que nos manda La medida De abajo Y una vez que la tenemos así Cogemos el metro Y si lo queremos De cinco centímetros Vamos poniendo Cinco centímetros De arriba abajo Vamos marcando Y vamos poniendo Los cinco centímetros Si es un tejido Que os permite Dibujar en él Mejor Aquí voy a poner Otro alfiler Y aquí voy a poner Los otros cinco centímetros Que me vendrán aquí Y ahora Desde aquí Que tengo los cinco centímetros Voy a venir Dando la vuelta Los tengo aquí Y voy buscando Los cinco centímetros Y ahora Nos aseguramos ¿Veis? Que tiene los cinco centímetros Que necesitábamos Porque en esta ocasión Yo quiero poner Necesito La misma El mismo contorno De cintura Pero lo quiero Más corto Entonces Tengo que respetar La medida De la cintura Pero el largo Le puedo poner El que yo quiera ¿Veis? Así me queda La cintura Del mismo tamaño Pero mirad Tengo Tengo Un volantito Más corto Que otro Entonces Yo voy a ponerle Ahora Otro volante Más grande Porque no quiero Tampoco Que esté pobre Voy a ponerle Quizá Otro volantito Más largo Aunque la verdad Que así está súper chulo Pero bueno Voy a hacerle Otro más largo Y otro más corto Y repito La misma operación Me vengo Busco mi mitad Y busco mi mitad Y haremos uno De Podemos hacer Incluso uno más largo Eso es Lo mismo Que hemos hecho ahora Si este Tiene una medida De 6 centímetros 6 centímetros y medio Pues si queremos Otro más largo Recortamos La parte de la cintura Que es la que No debemos Tocar Porque es la que Nos marca La medida De la muñequita En este caso Y hacemos El resto Del largo Que nosotras Nos apetezca Más corto Más largo O como queramos hacerlo Como veis Es muy fácil Cortar una capa Bien Sea para un vestido Para un cuello Para lo que necesitemos Necesitamos Tener solo La medida De la cintura Y saber El largo Que necesitamos Colocamos Todos nuestros patrones En la forma En la forma En la que Va en el tejido Que va doblado Y doblado Se recorta Y sin ningún problema En el tul Tampoco hace falta Dejar margen De costura Porque tampoco Se deshilacha Veis Yo ya tengo Dos largos Y uno Más cortito Veis Voy a hacer Otro más cortito Y este Lo voy a hacer Aún más cortito Hemos hecho Uno de 5 Pues voy a hacer Uno por ejemplo De 3 Va a ser muy poco Va a ser un volante Muy chiquitín Pero si le puedo hacer Uno de 4 Vamos a hacerle Uno de 4 Mirad Hacemos igual Doblez Con doblez Respetamos La parte De la cintura Y ahora Vamos a buscarle Los 3 centímetros Y medio 4 centímetros Vamos a ver Cuánto le damos Pues mirad Le vamos a dar 4 Con 4 centímetros Tendrá suficiente Voy a poner aquí Una marca Aquí Voy a poner Otra marca Y aquí Voy a poner Mis 4 Que me viene Aquí Y ahora Recorto Y ya Tendríamos Todos los volantitos Hechos Mirad Todos tienen La misma Cintura La misma medida De la cintura Pero Tenemos Diferentes alturas ¿Veis? 1, 2, 3, 4 El último de abajo Irá doble Porque le vamos a meter En la misma medida ¿Veis? Pero tenemos Diferentes larguras Súper fácil Vale Pues yo voy A coser El El Mayot Y enseguida Vuelvo con vosotras Pues ya está La tenemos Cosido Ya he cosido El mayot Y le he quitado El exceso de costura Ahora vamos a poner Por el derecho La parte De los volantes Lo que he hecho Ha sido Coger Todas las capas Y unirlas Con un hilván Nada más Solamente eso Y las capas van Como ya sabemos De la más grande A la más pequeñita Vamos haciendo Como una especie De escala Ahora Después Ya sabéis Que yo cuando finalizo Es cuando le quito Todos los Las marcas Del bolígrafo borrable Bien Pues vamos a tomar Nuestro patrón Que el patrón Del delantero Lo he modificado Le he puesto Un poquito más Alto Más de altura Que el que teníamos Anteriormente Ahora vamos a tomar Como referencia Las marcas Que tenemos De Donde van colocados Los patrónes Los volantes Y lo vamos a marcar En nuestro patrón Mirad Vamos a tomar Como referencia Tal cual Lo tenemos Así Vamos a coger Un bolígrafo borrable Y vamos a marcar Desde aquí Hasta aquí Y vamos a marcar Desde el otro extremo Hasta este Aquí van a venir Los Los volantillos Y hacemos igual Con la parte De atrás Vamos a Marcar Una parte Y a marcar La otra Como la parte De arriba No tiene Margen De costura Pues nos va a servir De guía Lo ponemos Tal cual En la parte De arriba Miramos Que nos coincidan Esta línea Que tenemos Desde adelante Hasta atrás Y aquí Vamos a marcar Hasta aquí Y en esta parte Hacemos igual Y vamos a hacer La unión De estas dos Marcas Y así Vamos a tener Mucho más fácil Ubicados los volantes ¿Veis? Así de esta manera Ahora Con hilo En este caso Rosa Y lo voy a poner Doble Vamos a ponerle El volante Voy a guardar Todos los patrones Y vamos a poner Mira Cogemos Como no tiene Costura ninguna Lo vamos a poner Así Y ahora Vamos a marcar Por ejemplo Aquí En una esquina Más o menos En la otra esquina Al ser volantes De capa Siempre Dan un margen De costura Aquí Lo vamos a poner En la parte De abajo Y aquí También Lo vamos a bajar ¿Veis? Queda Perfecto Y ahora Lo que debemos Será Coserlo ¿Por qué no Lo cosemos Antes Al cuerpo? Os lo voy a explicar Si vosotras Cogeis estos Volantes Y tenéis que Coserlo al cuerpo Hay que hacerlo Antes de cerrar La parte del cuerpo Del body ¿Vale? De forma Que tengamos Que tener Una costura abierta Para que nos entre En la máquina De coser Porque esto De verdad Que no hay máquina Que lo recoja Esto es muy pequeño Entonces En el momento Que tenemos abierta Una de las costuras Y vamos Uniendo el volante El volante Nos quedará Cosido Con costura De esta forma A mí No me gusta A mí me gusta Los volantes Siempre Y os lo digo Muchas veces Que yo primero Hago Las partes Interiores De los costados Y luego Hago Tanto las bastillas Como coloco Puntillas Como coloco Volante Porque así El volante Me queda Completamente Al aire Y suelto Si yo Esto lo tengo Que poner Aquí en costura Este volante Estaría Dentro de la costura Y dentro De la costura Queda Tal cual Así Estático Y queda Cosido Almayot ¿Vale? Pero si lo dejamos Suelto Queda suelto Por todos los sitios Y le da Otro aire A mí me gusta Así Vosotras Si lo queréis Poner en costura Lo hacéis Ya os digo Que cada una Lo haga Como más Cómodo Le resulte Ahora Una vez Que ya estoy Aquí Lo que voy a hacer Va a ser Coserlo Y sin Ningún tipo De puntada Extraña Ni nada Parecido Porque Ahora Lo vamos a tapar Vamos a tapar Esta junta Solo vamos a dar Una puntada De pespunte Por todo El contorno Como tenemos Una falda De capa Una falda Unos volantes De capa Y el cuerpo Va en recto El volante Por si solo Va a ir sacando Ya Los Los volantitos Los rizitos Los vuelos ¿Vale? Entonces Yo voy a hacer esto Con calma Solo tengo que asegurarme De coger Todas las piezas Y de ponerlas Por el Por el La marca Que le hemos hecho Entonces Vamos a hacerlo Con paciencia Y sin prisa Vamos a ir Cosiéndolo Todo bien Bien cosidito Y ahora Cuando yo lo tenga Vuelvo con vosotras Porque como veis Es algo que se hace Súper rápido Y muy muy fácil Solo es esto ¿Veis? Así nos va quedando Después ya le quitamos Este hilvan Que yo le había dejado Para Hacer la unión De todos Los 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 tejidos Las capas De tul Y así me resulta Más fácil Coserlo ¿Vale? Pues yo voy A terminar De coser esto Y enseguida Vuelvo con vosotras Y finalizamos Este maillot Tan bonito Pues ya está Mira Ya está Cosidito Que queda Bonísimo Mira yo tenía Pensado Ponerle Algunas cositas De estas Que son De mucho Brillo Y mucha Pedrería Y son La verdad Que son súper Bonitas Mira hay unas Cosas Bonísimas Estos también Los compro En los bazares Y la verdad Es que me encantan Porque Dan esos Pequeños Toques Y detalles Que quedan Súper Bonitos Pero Me voy a decantar Por este tipo De encaje De guipur O flores De guipur Yo creo que Le va a quedar Más bonito También había sacado Este Pero creo que No Creo que Le voy a poner Este que me gusta Más Como que Para las nenas Queda más mono Y bueno Pues vamos a Ponérselo De una forma Muy fácil Muy sencilla Podemos Bien Ponerlo Con silicona O con pegamento Textil O con silicona Fría O podemos Darle unas puntadas Yo le voy a dar Unas puntaditas Solo voy a darle Aquí Al principio Porque ya veis Que esto Se cose Súper rápido Y también Os comento Que este tipo De pasamanería De guipur Podéis comprarla Tranquilamente Porque Nos permite Cortar La cantidad Que necesitamos Pero No se No se Estropean Las florecillas En este caso También Tengo otras Que tienen Maripositas Y demás Y también Son igual De monas Que estas Pero Pero Ya os digo Que Podemos Recortarlas Sin ningún Problema Mirad Aquí Voy a darle Una puntada A esta De aquí Ya os digo Solo para Sujeción Y si queréis Podéis Pegarla Con silicona Sin ningún Problema Ya sabéis Que a mí Me gustan Las cosas Muy desiguales Y me gusta Que no vaya Todo muy Estático Que las cosas Tengan Movimiento Que tengan Vida Veis Ahora Me la traigo Aquí arriba Y aquí Le voy a dar Otro punto En esta costura Y así Lo voy a ir Haciendo Por todo El contorno De la faldita Y también Se lo voy a poner En la parte Del pecho Mirad Ya le he puesto Por todo el contorno De la parte De abajo Y por la parte Del pechito En la espalda No le voy a poner Porque Tiene muy poquito Espacio Y va a quedar Muy justo Me ha quedado aquí Estos dos trocitos Ya os he dicho Que se pueden cortar Como veis Sin problema Se cortan Que no se deshacen Y me han quedado Estos dos trocitos Y lo que voy a hacer Va a ser Ponerlo Mirad Había pensado Por ejemplo Venirme Si esta es la parte De delante Pues poner Por ejemplo Una parte Aquí Y otra parte Hacia arriba Mirad ¿Veis que mono Que queda? Ya Le matamos un poco Tanto rosita Y también aprovecho Que me quedan Esas florecillas Pequeñas Que no voy a hacer Nada con ellas Entonces Para que no se Me mueva Voy a poner aquí Una marca Y esta La voy a poner La primera Pero En la parte De arriba Mirad La voy a sujetar Aquí Paso Por el lazo Y ya tengo Menudo invisible Y ya os digo Es que Nada Solo con una puntadita ¿Veis? Ya está sujeta Pues con esto Voy a terminar De hacer Estas florecitas Que me habían quedado Solo quería enseñaros Que a veces Con algunos pequeños restos Que tengamos Nos pueden quedar Algunas cosillas curiosas Bueno Bueno Mira Vamos a vestir Ya a nuestra Lara Con este Mayot tan bonito He cogido Un ramillete De florecillas Son unas flores De papel Que compro en Teddy Y he hecho Como una especie De ramo Nada Poquita cosa Porque la muñeca Es muy pequeña Le he puesto Un trocito De fieltro Como el del Mayot Que ella lleva Y un trocito Que me ha quedado De los restos De cortar Los círculos De los volantes En este caso Ha sido Con tul Y le he hecho Un nudo Porque eso será Lo que ella llevará En la manita Después de haber Finalizado con éxito Su actuación del día ¿Vale? Vamos a probárselo A la pequeña Os recuerdo Que es un Mayot Y tiene que entrar Prácticamente A presión ¿Vale? O sea Si pensáis Que le queda Muy muy justo Tenemos que llevarlo Con un poquito De fuerza Hasta arriba Porque El Mayot Entra así Si hubiésemos Querido hacerlo Como un vestidito Lo hubiéramos Dejado abierto Por un lateral Pero yo He querido hacer Un Mayot Mayot Como son Los Mayot De estas pequeñas Y también Pues Recuerdo Cuando yo vestía A mi princesa A mi hija Marina Para ir a sus clases De ballet Y me costaba Vamos Socorro Pedía a veces Para subirle Los Mayot Después Ella ya Cuando fue Un poquito Más mayor Aprendió Y se los ponía Bastante mejor Que yo Pero En un principio Recuerdo Que me costaba Muchísimo Y a esta pequeña Le va a costar Exactamente igual Entonces Vamos a hacerlo Con calma Porque la medida Creo que es La correcta Vamos a ver También tenemos Las piernecillas Tenemos Los botones Tenemos que ir Salvando todo Pero Ya os digo Vamos a hacerlo Con paciencia Porque así Es como Se ponen Los Mayot Con paciencia Y Con mucho Mucho cuidadito Y en esta ocasión Más todavía Porque La muñeca También Tela con tela Pues También se queda Un poco más Más pegadita Pero Mira Veis Vamos a ir Subiendo bien Y poniendo Las costurillas En su sitio Es un Mayot Que no lleva Ningún tipo De sujeción Yo no he querido Sujetarlo En ninguna parte He querido Que quede Así Tal cual Y que sea ella Veis Le ponemos Debajo del bracito Y debajo Del otro bracito La que sujete Su Mayot Y se lo ponga A su medida Como veis Le queda Vamos Como un guante Mirad Vamos a subirle Más del culete Y ahora Esta parte De aquí dentro Yo la he hecho Para meterla Dentro de la piernecilla Para Digamos Simular Como que realmente Es un auténtico Mayot Veis De esta forma Y le encaja Perfectamente Así queda Toda cubierta La parte interior Y parece Como un Mayot De verdad Vamos ahora A ponerle Algún detalle En el pelo Poquita cosa Porque como veis Ya tiene bastante Cosilla Ella Ya lleva bastante Como diría alguien Que yo conozco Ya lleva lo suyo Pues eso digo yo Bueno Mirad Yo he cogido Un trocito de tul Que os digo Porque lo he cortado A ojo Os digo Lo que he cortado Pues mirad 11 centímetros Por Un metro tres Pero vamos Me va a sobrar De largo Porque solo voy a hacerle Una lazada Arriba Mirad Vamos a ponerla aquí Vamos a peinarla Un poquito Y vamos a ponerle Un trocito de pelito Por delante Vamos a pasar Por detrás La lazada Y vamos a dejar Otro trocito de pelito También por delante Y ahora por la parte de atrás Sacamos El Enlacito de tul Y lo atamos Arriba Solo vamos a poner Hacia un lado Aquí Y ya cuando tengamos La medida Que nos gusta Y así podremos Cortarlo Pero antes Aseguraros bien De que está En su sitio De que le queda Bonito A nuestra pequeña Y ya después Es hora de cortar Mirad No me digáis Que no es un amor De nada Yo es que La verdad Esta muñeca Me tiene enamorada Me tiene loca Perdía Bueno pues vamos A cortarle aquí Un trocito Y este También Lo vamos a hacer Con forma Y bueno pues mirad Así Nos ha quedado Esta pequeña Ahora le pondremos En su manita Este ramito De rosas Que es lo que ha ganado Y por supuesto Le vamos a poner Sus patines Pues mirad Estos patines Los he comprado En En Aliexpress Me vinieron Súper 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 rápido Y están Muy bien de precio No sé si Fueron un par de euros O algo así Lo que me costaron Súper baratitos Si queréis Saber Donde los he comprado Dejadme un comentario Debajo de este vídeo Y os paso los enlaces Tanto Al tool Que también lo he comprado En Aliexpress Como el de los zapatitos Porque Yo quería hacer Un conjunto Que el patín Más o menos Me hiciese juego Con la ropita Y encontré Estos que son De tantos colorines Y también encontré El tool Entonces Si queréis Hacerla Como ella Como Nara Yo os paso Los enlaces De donde yo Los he comprado Y si queréis Hacerlo vosotras Bien de goma eva O de lo que os guste Pues Podéis hacerlo Como queráis La verdad Es que estos patines No merecen la pena Hacerlo Por el precio Que tienen Bueno pues Mirad Este es el proyecto De hoy Nuestra Nara Patinadora Un encanto De muñeca La verdad Es que a mi Me gusta muchísimo Cada día Me tiene más enamorada Bueno compis Pues este ha sido Mi proyecto De hoy Espero que os guste Minara De patinadora Que la verdad Es que está De dulce Me encanta Como ha quedado Está súper bonita Si queréis hacerla Estaré encantada De verla Recordad Que en mi grupo De Facebook El taller de amparo Compartimos todos Los trabajos Que realizamos aquí En el canal Nos vemos En el siguiente tutorial Si te apetece Un beso amiga Chao Chau